La amenaza iraní. Hace algunos días, la Dirección contra el Terrorismo capturó a un ciudadano peruano, nacionalizado peruano de origen iraní, descubriendo que este sujeto era parte del llamado Grupo Quds, que es una fracción del Estado iraní, pero dedicado a hacer operaciones militares de inteligencia, de sabotajes y de asesinatos en el plano internacional. Evidencia de eso hay mucho. Para nadie es un secreto que Irán desde hace muchos años tiene enemigos declarados por todas las razones ideológicas y políticas que ellos han escribido en estos años. Uno de ellos es Hezgolá, por ejemplo, creado hace más de 30 años en el Líbano. Y con Hezgolá, a quien han entrenado, financiado y apoyado en estos años, han podido lograr algunos objetivos como actos terroristas execrables en varias partes del mundo. Uno de ellos es, por ejemplo, la voladura del edificio de la AMIA en Argentina, uno de los tantos ejemplos, y otros cientos de asesinatos en todas partes del mundo. Este es un aparato que es Hezgolá. Pero la Fuerza Qud es parte del Estado iraní, como ya hemos dicho. Ya tiene cinco grandes partes. Una de estas, que se llama la Fuerza Qud, es para hacer estas operaciones en el extranjero. Pero Irán como tal está buscando nuevos aliados desde hace algún tiempo y ya está en Sudamérica. De tal forma que, por ejemplo, está en el eje socialista y comunista en Sudamérica. Está en Cuba, está en Venezuela, está en Bolivia, pero también está en el Perú. Porque en el año 2014-2015 se capturó a un miembro de Hezgolá en Perú, que fue procesado y al final la inteligencia pudo detectarlo. Entonces, está la presencia de aquí, pero además con Hezgolá formaron aquí un movimiento del Partido de Dios a cargo del ciudadano Quiroga, que al final la traducción del Partido de Dios es Hezgolá. Y Hezgolá tienen en Venezuela, tienen en Perú y también tienen en Bolivia como movimiento político. Pero esta fuerza Qud, que viaja a todas partes del mundo para buscar blancos objetivos que sean estratégicos para ellos, como ciudadanos israelíes con un cierto poder a nivel económico o posiciones norteamericanas. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Lo que acabamos de descubrir es que este sujeto tenía intenciones, pues, de acabar con la vida vía el sicariato con uno de sus objetivos. Pero no es la única vez que ha pasado. También hace algunos años, en el 2021, en Colombia, la inteligencia colombiana logró descubrir que esta misma fuerza Qud había utilizado sicarios de la zona para intentar asesinar a dos objetivos también israelíes. Y este, en todo caso, es la misma modalidad que están usando. ¿Cuál es? La de reclutar sicarios locales, ¿no es cierto?, para cometer los asesinatos contra sus blancos objetivos. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que su modo de infiltración es convertirse a ciudadanos peruanos, nacionalizarse ciudadanos de estos países para tener una buena cubierta, una buena cobertura y puedan moverse o desenvolverse con cierta, entre comillas, naturalidad. Y esto es lo que ha hecho este ciudadano iraní. Se casó con peruana, se volvió un ciudadano peruano, pero igual ha estado cumpliendo las directivas de esta fuerza Qud para asesinar a su objetivo. La infiltración perniciosa de Irán en Sudamérica y esta alianza con el eje socialista Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia debe preocuparnos porque tarde o temprano ellos van a querer tomar algunas posiciones en nuestro país. Algo más que comparten es, por ejemplo, uranio. Uranio en Venezuela, uranio en Bolivia. También hay uranio en el Perú, Macusani. Ya están haciendo un reactor nuclear en Bolivia. Los iraníes con los bolivianos que son seguidores de Evo Morales. Entonces, no podemos tomar tan a la ligera la presencia de estos ciudadanos, especialmente de estas fuerzas de inteligencia, de estas fuerzas saboteadoras o asesinas, en nuestra patria ni en Sudamérica, porque al final siempre salen los ciudadanos inocentes, salen siendo víctimas de estas broncas entre países, de estas guerras entre países que finalmente lo trasladan a regiones donde nosotros no tenemos nada que ver con ellos. A tener mucho cuidado, a seguir estudiando el tema, a seguir recopilando información, los peruanos tenemos que estar informados de quiénes son estas personas. ¿Qué quieren estos grupos en el Perú? ¿Por qué están presentes estos grupos radicales o estas personas con un entrenamiento? ¿Y cómo están operando en nuestros países? Esto no ha terminado. Esta es la punta del iceberg de lo que está pasando respecto al problema iraní con Sudamérica y con el Perú especialmente.